¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los candidatos a ganar el torneo? Bueno, River se ha afianzado como el puntero del campeonato. River está jugando cada vez mejor. Quizás con un poquito de suerte, quizás no, como le ha pasado en la Copa Sudamericana. Está seis puntos del segundo. Independiente le está siguiendo el tren. Boca ha ganado nuevamente. Pero Boca está lejos igual. Boca está lejos igual, pero ha remontado dos partidos adversos. Racing ha ganado, está jugando muy bien. Hemos hablado con gente de Racing y nos ha dicho que Racing juega algo. Pero está entonces, Lanús, Independiente y Racing que serían los tres equipos que podrían llegar a hacerle sombra a River en este torneo o ya está definido con estos seis puntos que lleva de ventaja. Falta muchas fechas aún. Creo que Racing tiene una pequeña chance. Todos los equipos tienen chance. Lo que pasa es que River ha sacado seis puntos de diferencia. A Racing le... Lo que pasa es que River no se manca. Claro. El River juega bien. Juega muy bien en River. Juega como el equipo... Los equipos de Ramón Díaz juega River. Tiene muy buen pie. Los delanteros están muy afilados. Racing puede llegar a tener una chance, pero muy remota, ya que en las últimas fechas del torneo se va a cruzar en Avellaneda con este equipo. Pero le puede sacar tres puntos nada más. River está seis. Ezequiel, ¿qué ha pasado en Copa Argentina, sobre todo con un equipo? Estudiantes de Caseros. ¿Qué fue lo que pasó? Que hay un dato puntual que quiero que cuente. Bueno, estudiantes de Caseros es el único equipo de la Copa Argentina que no ha perdido en estas tres emisiones un partido. O sea, en las últimas tres ediciones de la Copa Argentina nunca perdió. Nunca perdió en los 90 minutos regulares. Ha perdido por penales. Claro. El último partido lo ha perdido contra Argentinos Juniors con un gol de requelme de penal. ¿Y quiénes son algunos de los equipos que han quedado? ¿Huracán? Huracán ha quedado. Defensa y Justicia. Es equipo para que gane la Copa, ¿eh? Huracán, le aclaro ahora. Se ha dicho por Huracán. Sí, Defensa y Justicia que todavía no se ha definido la llave. Contra Rafaela jugaría. Contra Rafaela jugaría. Esta Defensa y Justicia también metió en el... Bueno, Huracán, Defensa y Justicia, Rafaela, Argentinos Juniors ahora dentro de los equipos que podrían llegar a estar entre los posibles ganadores. No, que eran equipos de primera en este momento. Y no nos olvidemos que esta Copa va a dar una flash. Sí, Defensa y Justicia. O sea, es que pasa que uno... Está bien, es recientemente ascendido. Está bien la corrección. Uno no analiza la Defensa y Justicia como de primera, pero sí, claro, está jugando en primera división. No, no nos olvidemos que esta Copa va a dar una plaza para la Copa Libertadores futura. Imagínense Defensa y Justicia jugando en la Copa Libertadores. Está lindo serio también, ¿no? O argentinos. Huracán. Una lástima a los estudiantes de Buenos Aires igual. Ezequiel, ¿qué le parece si empezamos a hablar de lo que fueron los torneos bonaerenses? Una gran participación de la natación con obtención de dos medallas de oro. Así es. Unos Juegos Bonaerenses que no fueron los Juegos Bonaerenses que han sido hace un par de años. Se han cercenado un montón de disciplinas. ¿Quiere que le cuente? Hubo muchas plazas menos. Muy desorganizados. Lamentablemente muy desorganizados. Lamentablemente. No por las delegaciones, sino por la provincia de Buenos Aires que evidentemente hizo agua en muchas cuestiones organizativas. Hubo muchas competencias grupales que no se han dado. Fútbol de once no se ha jugado, futsal no se ha jugado, softball no se ha jugado, no se ha jugado hockey, mujeres. El básquet tradicional no fue 3x3. No lo nombro yo. Lo nombro usted. Tan fanático de ese deporte. No ha habido postas de los chicos especiales que siempre tan cálido es ese deporte. Bueno, en fin. La organización para con los chicos especiales o con dificultades motrices realmente fue pésima. Los pusieron a competir a última hora. Ya hacía frío. Mar del Plata tiene un clima cambiante. Ya estuvimos hablando de este tema. No nos queremos meter en una camisa de once varas. No sabemos qué pasó. No sabemos si hubo faltantes recursos. El tema es que no fueron los Juegos Bonaerenses que han sido hace un par de años. Han vuelto a Mar del Plata a jugarse a las finales, pero dejó mucho que desear. Sí, aparte del subsecretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, en lo que fue el cierre que se hizo en el auditorio donde fue la premiación de cultura, dijo que habían trabajado para hacer los mejores juegos de la historia. Bueno, lejos estuvieron de ser los mejores juegos de la historia. Un promedio de 270 plazas menos de jugadores que no han ido a Mar del Plata. Ezequiel, volvemos al tema de la natación. Por ejemplo, en cuanto a lo que fue el estilo libre femenino y el estilo espalda masculino, hubo dos ganadores de medalla de oro de la zona sur, en este caso de Berazategui. ¿Quiénes son? Son Florencia Donofrio y Mariano Pueblas. Son dos competidores del Club Villa España de Berazategui. Sí, un gran semillero de nadadores. Vamos a escuchar la palabra de ellos y de su entrenador. Bueno, me sentí bien, hoy sí. ¿Cuánto tiempo? Uno nueve, cincuenta y ocho. ¿Lo que esperabas era? Me esperaba un poco menos, pero igual me sumé de Dios. Bueno, pero la alegría de estar consiguiendo un triunfo, consiguiendo una medalla, me imagino que eso también te gratifica, está bueno. Sí, sí, obviamente. Bueno, cuando saliste del agua, te recibieron tus papás, ¿qué te dijeron? Sí, mis papás y los chicos del atletismo, de Berazategui y eso, que nos cantaban, que nos alentaban. Bueno, para vos, ¿cómo fue la carrera también? ¿Pudiste ganar? Un lindo margen fue el que ganaste. Sí, sí, estuvo lindo. ¿Tu tiempo lo tenés ya? Sí, sí, hizo unos 5.74. Sí, estuvo bastante difícil, pensé que iba a ser más fácil, pero bueno, no lo fue. ¿Te conocías con los otros nadadores? Sí, no, el que salió segundo nada más, con Segura Tiago. ¿Sabías con quién te ibas a medir? Sí, 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 sabía. El hecho de lo mismo que dijo Florencia, que vinieron otros deportistas alentar, estuvo bueno eso, ¿no? Sí, sí, estuvo bueno. ¿Cuál es el apodo que le pusieron? A mí, Pececito, y a ella, Doris, por Buscando a Nemo. Seguramente va a seguir propagándose en la pileta donde ustedes nadan y todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, profe, se cumplió el objetivo, que finalmente el hecho de que ellos participen, que puedan conseguir alguna medalla, que eso supera, ¿no? También el objetivo. Sí, sí, totalmente. Estoy un orgullo de que los chicos estén en este nivel y vamos por más, ¿no? ¿Los chicos de Pará no estaban conformes con los tiempos? El profe el otro día dijo que sí, que siempre está conforme. Sí, siempre estoy conforme, pero voy a buscar más. O sea, es como que buscamos un objetivo siempre un poco más alto para ir siempre creciendo, ¿no? Si bien las marcas que hicieron los chicos fueron muy buenas, en el planteo de la carrera siempre buscábamos un segundito más. Y eso no funciona para poder bajar las marcas. Los papás te agradecieron, te dije, bueno, gracias, profe, por haberlos traído hasta acá. Esto también gratifica, ¿no? Sí, sí, totalmente. Me gratifica que los padres estén siempre apoyándonos. Es la primera vez en nueve años que venimos que se hace un grupo lindo en Berazategui y que se vienen alentando día a día, ¿no? Y además, por otro lado, la natación nuevamente aporta medallas. Es importante. Sí, gracias a Dios nos dieron la oportunidad de siempre tener la chance de poder sumarle medallas, gran cantidad de medallas a Berazategui. En la continuidad de Conexión Sur, con Ezequiel Martínez vamos a estar hablando de hockey, porque la final del hockey masculino, como bien dijo Ezequiel, sin la participación del hockey femenino, se dieron finales difíciles, muy, muy, realmente cerradas. Y una de ellas fue la que disputó el equipo de Ducilo, representando a Berazategui, en este caso, frente a su rival de turno, donde obtuvieron la medalla de oro. Así es. Hermanzago a la cabeza. Sí, totalmente. Es la escuela municipal de hockey masculina del municipio de Rosategui, sí, así es. Realmente de una muy buena participación, obteniendo un triunfo claro y contundente en la final y con la obtención de la medalla de oro. Pero además también otro equipo de juveniles obtuvo una medalla de bronce también, representando a Berazategui. Y quiero que sepa que la final de los juveniles fue entre el municipio de Henderson y el municipio de San Fernando. Una final también que se sacaron, como siempre dice, se dice habitualmente, se sacaron chispas, realmente. Quiero aclarar algo respecto a puntuaciones, porque nos hicimos un matete en cuanto a las puntuaciones que lleva River Plate. Volvimos al tema del fútbol. Quiero hacer alguna aclaración. ¿Cuántos puntos entonces lleva River? River le lleva cuatro puntos a Lanús. Bien. ¿Cuatro a Lanús? Sí. Le lleva seis a Racing. Seis a Racing. Y cinco a Independiente. Y cinco a Independiente. Exactamente. Aclarado el tema. Aclarado. Vamos a hablar otra vez, hockey. Sí, la verdad que estamos muy felices. Era el primer torneo que jugaba. Y bueno, tuvimos la suerte de poder ganar contundentemente. ¿Te gustó la participación de tu equipo en este torneo bonaerense? Sí, muy satisfactoria. Aparte, ganaron muchos y bien. Ganaron buenos partidos, con muchos goles. Claro. ¿Vos de qué jugás? Contanos. Describite un poquito en qué parte del campo jugás. Juego de... Cuando en cancha van se juega de win derecho siempre. Bueno, y acá también, más tirado para el centro. ¿Cómo es tu nombre completo y tu edad para que la gente te conozca? Santiago Agustín Casani y tengo 14 años. Bueno, y la parte de hacer amigos de otros deportes. ¿Eso fue lo mejor de todo, por ejemplo? Y sí, fue una de las mejores. Una de las mejores cosas. En cancha de once, juego Defensor Central. Y en este tipo de torneo de tres, cuatro. ¿Qué es para vos? ¿Qué representa ganar la medalla de oro? ¿Estás contento? Muy lindo. Es mi primer torneo y salimos adelante. ¿Es un orgullo ser campeón bonaerense? Bueno, muy orgulloso. Estoy de mi equipo y de todos. Y también el hecho de que otros chicos de otros deportes vengan a saludarlos, alentarlos. Eso está bueno, ¿no? Es muy lindo. Es muy lindo eso. Sí, tal cual. Es compartir el viaje, el hotel, la playa, los partidos, la camaradería que se hace entre los chicos. La verdad que es la parte más linda, digamos. Y el estrictamente deportivo, conforme con el rendimiento del equipo, ganaron contundentemente el último partido. Sí, sí. La verdad que había mucha diferencia. La verdad es, chicos, tenemos por suerte un equipo muy completo. La verdad que en el torneo metropolitano también tuvimos la suerte de salir campeones este año. Y bueno, en este tipo de torneo competimos entre otros equipos que no competimos durante el año. Y también nos fue muy bien.